Trabajan bajo un programa educativo que busca implementar nuevas técnicas de aprendizaje en los niños. Más de 480 asistentes de estancias infantiles de diferentes municipios de la entidad mexiquense se reunieron para compartir sus experiencias y conocimientos en el ámbito educativo. Su labor es atender cada día niños de entre 1 y 4 años de edad, ayudándolos a desarrollar sus capacidades en la toma de decisiones y control de emociones. En esta forma nosotros lo que estamos dando a entender a las asistentes de que lo vivan más, bueno lo vivan, que sean vivencias, ya no se maneje tanto escolarizado o a estarles enseñando a aprenderse algo, sino al vivirlo es la intención de que ellas les estén manejando también algo educativo, pero ahora en forma de juego y vivencias. Es más dinámico y así de esa forma el niño lo aprende mucho mejor. Los principales municipios de toda la región, desde lo que es Tenancingo, Tenango, Almoloya del Río, Atzapán Santa Cruz, Jalatlaco, Tianguisenco, Capuluac, Lerma o Coyoacac. Estas técnicas de aprendizaje involucran aspectos dinámicos que refuerzan los valores, las actividades recreativas, disciplinas, emociones y tomas de decisiones en los niños. Se basan en un plan educativo que capacita diariamente a las asistentes de forma individual para fortalecer sus herramientas de trabajo, algunos incluso son de escasos recursos. Esta es una metodología que se está implementando en este caso en el Estado de México y es una metodología que no se encuentra fácilmente en ningún otro lado. El enfoque es un enfoque en donde fundamentalmente el niño es un sujeto, no un objeto. Buscamos que sea autónomo, que sepa tomar decisiones, que controle sus emociones, más allá de enseñarle otras cosas. Estamos siendo capacitadas día a día por parte de DIF y la CEDESOL para darle un buen servicio a nuestros niños que son de bajos recursos y tienen papás con separación. Las capacidades que hoy vamos a tomar sobre los niños son ámbitos de experiencia, es para saber cómo es que ellos van en las estancias, cómo estamos con los hábitos, cómo estamos con los valores, cómo estamos desarrollándolos ya en la rutina del día. En el Estado de México existen 1.100 estancias educativas que atienden la población de 40.000 niños, en las cuales se tiene planificado implementar este plan educativo para mejorar y enriquecer la educación de los niños que se encuentran en este rango de edad, la cual es crucial para su desarrollo y aprendizaje. Con imágenes de Bernardo Jasso, Rebeca Saavedra, Antena 125.